Se me ha acabado el presupuesto Para dubstep y partículas Así que aquí la tenéis La intro de Nicro for Fun El puto amo Hola, hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, ¿eh? Nicro, estamos en Diablo 4, esto es un pequeño vídeo de Cosméticos, vengo a enseñaros el trofeo de Cuchilla del Carnicero, este ítem Que lo podéis poner en vuestra montura, me ha Caído matando a Batcher, lo tengo por aquí grabado Sencillamente, pues si lo queréis, lo único que tenéis que hacer Es, ¿sabéis que Batcher? Y si no sabéis os lo digo Sale en... Voy a mutear esto Sale en uno de cada diez Mazmorras, pues solo tenéis que Cruzaros con Batcher suficientes veces como para que lo tropee Creo que tiene un par de drops más, pero ahí lo tenemos Ahí lo tiene La cuchilla No tiene mucho más, suerte si os apetece farmearlo La verdad que es uno de los cosméticos que más me gusta Colgar en el caballo y poquito más Un abrazo y nos vemos ¡Suscríbete!